Muy buenos días amigos televidentes del canal Diamante Matamoros Esta vez les presento lo que es la laguneta La laguneta de aquí de Matamoros Actualmente se encuentra casi llena Les cuento que esta laguneta es llenada diariamente con las aguas del río Bravo Para abastecer a la ciudad de Matamoros Y es así como se encuentra actualmente Muy bonita Agradable se siente el clima cuando estas aquí dentro de la laguneta Bueno amigos espero les guste este video que les llevo con mucho gusto Hasta ahí donde se encuentra usted en su salita Ahí donde se encuentra usted manejándose Donde se encuentra usted por ahí Donde está mirando este video Pues que Dios me le bendiga mucho Seguimos adelante que Dios me le bendiga Claro que si nos encontramos en la heroica Matamoros Llevo imágenes desde aquí para usted Para que usted pueda disfrutar allá en su casita Que Dios me le bendiga Pues aquí nuevamente nos encontramos aquí en la avenida Rigo Tobar Y aquí está un mural Un vitro mural en homenaje a Rigo Tobar El cual lo estoy llevando con mucho gusto para todos ustedes Aquí el vitro mural en homenaje a Rigo Tobar Dice que es un emblema de la cultura popular Y fue hecha en el gobierno del estado de 2011-2016 Por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes El 17 de mayo del 2013 Cabe destacar que Rigo Tobar es una de las grandes leyendas de la música de nuestro país México e icono de Matamoros Su legado se debe a la fusión que hizo a la música tropical Que lo convirtieron en una estrella Con un estilo inigualable Inigualable Sí pues este es una del parquecito que está junto a la avenida Rigo Tobar Y a un lado de la laguneta Y por si pensaban que les estaban mintiendo Claro que no Aquí dice avenida Rigo Tobar Esto es nomás para que se den un quemón ahí Y también tenemos la copa La copa donde está un mural Que se lo hicieron personas de allá del estado de Nuevo León Cada año vienen aquí A festejar Rigoberto Tobar nació en Matamoros El 29 de marzo de 1946 Antes de dedicarse a la música Trabajó como tapicero Como albañil Como ayudante general Soldador Mesero E intendente Como la ven Murió el 27 de marzo del 2005 A los 58 años de edad De un paro cardiorrespiratorio Trabajó en banda de rock and roll en Matamoros Antes de emigrar a Houston Donde él consideró que empezó su historia Junto a su grupo Costa Azul Cabe destacar que la madre de Rigo Tobar Le puso Rigoberto En honor a un trapecista Del circo Unión Su primer disco se llamó Mi Matamoros querido El cual Lo hizo en 1972 Que obole Eso no lo sabía ¿Verdad? Pues aquí se lo llevo con mucho gusto Pues aquí me encuentro un poquito más cerquita De aquí las letras Como Como es en toda la república Donde llegas Allí Te avisa que En que A que ciudad llegas Y aquí está llegando usted A la heroica Matamoros Claro que sí Bueno pues les iba a presentar Un reloj Que estaba por muchos años Por mucho tiempo Puede decirte Que desde que yo llegué aquí A Matamoros Hace 35 años Miraba ese reloj Y que creen Ya no está Quien sabe que pasaría con él Se lo robarían Están en reparación Quien sabe Solo Dios sabe Pues que Dios le bendiga mucho Pues ya para terminar Pues ahí lo dejo Con el ídolo de Matamoros Rigo Tobar Con esas bonitas imágenes Plasmadas Ahí en la copa Aquí en la copa De agua La cual sirve para abastecer Parte de la ciudad de Matamoros Pues que Dios me les bendiga mucho Bendiciones Los quiero Cuídense mucho Hasta pronto No se olviden Suscribirse Y activar la campanita Y claro Compartan Para que seamos más Que Dios les bendiga Bye Aquí